¿Qué es el día del domingo? Ser capaces de mantener la intensidad defensiva los 60 minutos y la concentración siempre, pero sobre todo esa intensidad en defensa. Y luego también llamo otra vez a la concentración en ataques, en mantener la calma y ser capaces de gestionar bien los ataques para convertirlos. Sí, la verdad que jugar en casa yo creo que es algo a favor para todos los equipos. Y bueno, desde luego que jugamos entre, nos tocan dos rivales que van a ser muy complicados, porque Salud, aunque es un recién ascendido, está mostrando una gran imagen. Y bueno, el guardia ya lo conocemos todos y es uno de los equipos que aspiran a estar arriba. Sí, la verdad que, como siempre decimos, Carranqui tiene que ser el octavo, bueno, este año el noveno jugador y bueno, animar a toda la afición a que venga a apoyarnos como se hizo ya en Ciudad Jardín en la segunda jornada.